Nuestros hermanos vallegrandinos del departamento de Santa Cruz, allende nuestra frontera porque vallegrandinos hay en todos, absolutamente en todos lados. Sí, y decíamos el día de ayer que hablamos con el alcalde de Valle Grande, todavía goza de esa gente, es la región que tiene más gente longeva, con mayor edad, y decíamos ¿cuál es el secreto? Usted por ejemplo recientemente ha hecho una entrevista a una señora que ha cumplido más de 100 años. Ayer justamente en la comunidad del Torno hablamos con doña Victoria Lino Rojas, que tiene 104 años de edad y bueno la base central como en el caso por ejemplo de las personas centenarias también en el norte de Santa Cruz, Buenavista, San Carlos, etcétera, que tienen arriba de 100 años, 104 la última persona que corroboramos, es la alimentación orgánica, saludable, no la comida procesada, menos el exceso todavía. Son imágenes, hace rato mostramos previo a la nota que ha hecho Edgar, mostramos las imágenes de lo que se ha vivido en Valle Grande, sigue viviéndose, hubo la isa de la bandera, las autoridades correspondientes, tanto municipales como departamentales, y también hay otras autoridades que se han trasladado a este lugar. Sin embargo, ese es el festejo que se tiene de los 198 años que celebra Valle Grande de su gesta libertaria, una tierra de producción agropecuaria, pero una tierra de historia también, mucha historia, riqueza. Pero ahora observemos por favor un poquito de lo que ha sido esta nota que hizo Edgar López, nos detalle un poquito quién es ella, Edgar. Ahí está, en la nota misma, escúchela, mírenla. Yo soy nacida el año, el 23 de diciembre, el año 1918. Doña Victoria tiene 104 años, pero su carisma, lucidez y expresiones faciales no parecen condecir con ese número. ¿Lucidez? Así recuerda cómo la pretendía su esposo ya fallecido. Yo voy a trabajar. Bueno, tendremos una ampliación de esta historia en la otra TV el sábado. El próximo sábado, 2 de la tarde, 30 minutos. Muchísimas gracias a la familia. Cantan maravillosamente coplas, sabe adivinanzas de su tiempo la señora Victoria. Así que muchísimas felicidades, Valle Grande.